Yo me propuse el concepto crónica de multitudes como un concepto tentativo y yo no sabía si ese concepto iba a sobrevivir. En el caso de la escritura es muy interesante porque te toca hacer algo que al mismo tiempo es, ¿cómo diría? Lo que tienes que hacer es construir imágenes con palabras. Entonces las decisiones sobre el encuadre las tomas en función de una imagen. Tú dices, yo voy a escribir de tal manera que el lector sepa que estoy parado aquí. Y que desde aquí estoy mirando. Yo voy a escribir de tal manera que el lector sepa que yo estoy ubicado arriba de esta colina y desde la cima de esta colina estoy mirando el valle. Es un encuadre subjetivo, es un encuadre que tú lo haces con el lenguaje. Entonces es más en la crónica, se trata de crear imágenes mentales. Y además esa misma imagen mental que tú la creaste no va a ser la de tu lector. Quizá en tu intención está crear un tipo de imagen y el lector se está haciendo otro tipo de imagen. Tú como narrador te imaginas un encuadre, tienes tu propio encuadre, lo plasmas en el texto, pero puede ser que ahí donde tú estás viendo un lago rodeado de montañas, el lector está viendo a un tipo que se ahoga simplemente. Y a eso ya no puedes controlar. Es muy subjetivo ese encuadre. Eso te sirve para ti para escribir. Pero el que lo lee puede ser que esté leyendo otra cosa. Pero es interesante eso, como tú tienes que, para escribir, plantearte un encuadre de las cosas, una escena. Tú haces en tu mente, en tu cabeza, haces el encuadre y eso lo cuentas. El testimonio es un relato individual, pero que tiene unas implicaciones colectivas. O sea, no todo puede ser un objeto de testimonio. No todo es tema de testimonio. Periodísticamente el testimonio se aplica a una experiencia individual, pero que tenga unas implicaciones colectivas. Por ejemplo, la experiencia de un secuestro, ¿no es cierto? Tú le tomas el testimonio de la persona que vivió un secuestro. Pero eso no es una anécdota nomás. Ese secuestro habla de qué somos como sociedad. Entonces ahí cobra fuerza el testimonio. Cuando recoges la experiencia profunda del otro, pero que nos permite entender quiénes somos colectivamente. Entonces yo siento que en el periodismo, digamos, nos... Tiene importancia periodística y tiene importancia social aquellas experiencias individuales que tocan nuestra vida colectiva. Y esa experiencia profunda amerita ser recogida en un testimonio. Entonces el testimonio no es una cuestión solamente de las experiencias que uno vive en la cotidianidad, sino de aquellas experiencias donde se toca lo individual y lo colectivo. Donde tu vivencia personal es representativa de lo que nos pasa como sociedad. La averiguación, en cambio, me parece que es una búsqueda de otra naturaleza, en la que tú, en la medida en que te vas internando en el mundo que te interesa, vas entendiéndolo. Lo vas entendiendo, ¿no es cierto? Cuando te propones escribir lo que ignoras, tienes que aprender de aquello. Entonces tienes que averiguar, ¿no es cierto? Tienes que internarte en ese mundo. Tienes que todos los días volverte a sorprender, ¿no es cierto? Entonces resulta que aquello que creías que sabías no era tanto, ¿no? Tú suponías que sabías bastante sobre un tema, pero cuando te internas en el tema que no sabes, ahí te das cuenta de lo limitado que eras. Entonces, a mí me parece que por ahí va la palabra averiguación. Es una forma de salirte del mundo conocido, de las certezas conocidas, y adentrarte en aquello que no conoces, e irte poco a poco empapando. Yo me propuse el concepto crónica de multitudes como un concepto tentativo. Y yo no sabía si ese concepto iba a sobrevivir. Lo que dije, bueno, con este concepto me voy a internar, me voy a meter a algo que yo siento que es más o menos así, pero que no me consta, no lo he comprobado. Y me fui internando en el tema, leyendo textos de periodismo narrativo y también haciendo registros de acontecimientos concretos. Entonces, esa averiguación me fue dando en el camino. Los conceptos, ¿no es cierto?, las fui experimentando, viviendo. Ciertas situaciones que me permitieron ir configurando esta idea de la crónica de multitudes. Yo siento que en los procesos políticos y sociales se le ha dado una centralidad exagerada, no sé si exagerada, pero se le ha dado la mayor centralidad al tema ideológico. A veces se considera que la gente se revela cuando más ideologizada está. Pero me parece que se ha hecho tanto énfasis en eso que nos hemos olvidado de que la gente también se revela cuando su cuerpo no aguanta más. ¿Comprendes? Entonces nos hemos olvidado de esa materialidad orgánica que es nuestra única certeza de estar en el mundo, que es nuestro propio cuerpo. Y hemos puesto mucho énfasis al tema intelectual e ideológico. Entonces yo siento que hay una deuda con el conocimiento sobre cómo actúa nuestro propio ser orgánico de carne y nervios y sangre en estos procesos. Y no solamente nuestro ser intelectual de neuronas y de conceptos. Cuando te revelas, el que se revela es tu cuerpo. Lo que pones frente a los aparatos de represión del Estado, ¿qué es? Es tu cuerpo. Tú estás ahí con ese patrimonio orgánico que tienes. O sea, no estás en abstracto. Estás con tu materia orgánica ahí. Y nos hemos olvidado de eso, de esa materialidad. Espero que este libro sea un aporte, que sea un aporte sobre todo para la reflexión. Yo no pretendo dar ahí ninguna respuesta a nada. Ninguna solución, ni una receta de nada. Es, como te decía, es una averiguación sobre otros aspectos de aquello que llamamos la escritura y la narrativa periodística. En este caso me he concentrado en un tipo concreto de escritura que le llamo crónica de multitudes y espero que esto nos ayude un poquito o nos contribuya un poco a diversificar nuestro pensamiento, a ampliar un poco los horizontes. Y ya está. Esa sería la idea. Conozco que, bueno, en la librería de la Universidad Andina, ahí lo están vendiendo. También sé que lo venden en Rayuela, en la librería Rayuela. En Española me parece que también está. Está en Casa Morada y Cosmonauta. Aprovecho para decir que yo dejé unos dos ejemplares en la biblioteca de la FAXO para que esté ahí al servicio de los estudiantes y de los profesores. Gracias por el diálogo. No, pues a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.